vamos a ver adentro como quedo revisando temperaturas es de 9000 tenemos otra en esta belleza del lugar al mero centro tenemos la otra de 9000 tira un aire riquísimo está tirando 50 grados este trabajo para entregar estamos haciendo los detalles la constructora muy buena para los detalles quedan bonitos los lugares está tirando 50 grados excelente vamos a hacer limpieza vamos a entregar tan sucio dos filtros vamos a lavarlos todos lavables y esto es lo que tenemos y afuera está la unidad vamos a mostrar es en washington dc bien pequeño lugar pero hermoso un hermoso lugar y tenemos dos más de esta en el basement y dos cabezas en el segundo nivel vamos a mostrarles continuando con el vídeo este es el basement aquí está donde está la branch box vamos a numerar todas esas pipas super ordenado todo y este es donde tenemos otros y la incaset de 9 va a tirar aire porque aquí está la laundry entonces va a tirar va a poder calentar y enfriar todo este espacio y aquí está un pequeño cuarto si no se merece el vídeo vea esto igual bellísimo estamos lavando filtros otra silica sep de 9000 tratamos de hacerla quedar en este espacio y tira el aire para este espacio de acá ok y aquí falta que le pongan vamos a mirar el segundo nivel ya les había mostrado este es el primero el primer nivel hemos bajado la temperatura lo más que se puede para asegurarnos que el sistema esté operando en óptimas condiciones y este es el segundo nivel cuarto hicimos lo al máximo 50 y este es el segundo nivel y este es el master room tenemos otra head aquí no pudimos poner este ah ceiling que hacer porque no teníamos expansión en el ceiling así que nos tocó que poner wall mount eso es lo que tenemos vamos a mostrarles los condensadores excelente así es como ha quedado el segundo nivel wall mount y 20 20 tren 15 20 20 20 20 21 20 semble Gracias por ver el video